Mar y mar y compu la mien, mar y mar y compu che, Los Toldos Guaria Meu, Pulafken Lufmeu, Inche Verónica Aspiroz Kleñan. Soy de la organización Mapuche Pulafken de Los Toldos, la Argentina, y trabajo en la Secretaría de Determinantes Sociales de la Salud en el Ministerio de Salud de la Nación. ¿Cuáles son los retos de la interculturalidad? Para nosotros, básicamente, es construir una interculturalidad contrahegemónica, una interculturalidad construida desde los pueblos. Esto para nosotros es construir poder, construir poder nosotros, los pueblos que hemos sido derrotados, pero que ahora nos levantamos sin armas, nos levantamos para construir poder de otra manera. El otro reto de la interculturalidad es que la interculturalidad no es solo para los pueblos indígenas, sino es un modelo de diálogo entre saberes, no solo entre el mundo occidental y el mundo indígena, sino también que abarca todas las diversidades sociales y colectivas que componen las sociedades, que son los transexuales, los homosexuales, o sea, toda la diversidad que existe en la sociedad. Entonces, los afros, o sea, no solo la interculturalidad es para los indígenas, para relacionarse, digamos, con el mundo occidental, sino para toda la sociedad. Y el otro reto de la interculturalidad es que los procesos que vienen haciendo los pueblos en relación con los estados tienen que ser capaces de mostrar los fracasos, porque aquellos pueblos que hemos caminado un poco más lento que otros pueblos tenemos que tener herramientas para aprender de los fracasos que han tenido otros pueblos en el Avia Yala o en el continente americano. Gracias por ver el video.